Guadalajara, México, la Cumbre de Rectores Universia sienta las bases de futuro del espacio universitario iberoamericano. Aquí, más de mil universidades han suscrito el documento que guiará las estrategias educativas en la próxima década. Fue en la clausura del encuentro donde el presidente del Santander, Emilio Botín, anunció su plan de becas de movilidad para mejorar la calidad de la enseñanza en Iberoamérica. La universidad y la empresa han de estrechar su colaboración para establecer los canales de transferencia al conocimiento que permita que este fluya en las dos direcciones, poniendo en valor la investigación y el conocimiento generado por la universidad y enriqueciendo la función de la universidad. Este proyecto permitirá a 10.000 estudiantes y 3.000 jóvenes investigadores ampliar sus horizontes personales y educativos en universidades de otros países. De esta forma, cerraremos un círculo vicioso orientado a construir una universidad más próxima y útil para la sociedad y que contribuya a mejorar la competitividad y la eficiencia económica en un marco de progreso social y responsable. Para ello, el Grupo Santander dará 600... ... ... ...